... Sánchez Monge, acompañado por el secretario del Patronato de la Fundación José María de Parada, el director de la Fundación Juan Fernández Armenteros y otros miembros del Patronato, ha realizado un recorrido por las diferentes instalaciones con las que cuenta en Valdenoja, el Centro de Día Jado, el Colegio de Educación Especial Padre Apolinar y las viviendas Jado. Además, ha mantenido un encuentro con un grupo de personas usuarias de la Fundación, quienes les han trasladado sus preguntas e inquietudes y se han mostrado encantado con los métodos de trabajo que aplican hoy en día. Es importante la atención que les prestan. Hoy día, por lo que me acaban de explicar, ya no se trata tanto de imponerles cosas, sino de responder a lo que ellos quieren, a lo que ellos necesitan. Y es una obra y un trabajo más complicado, pero que da muchos mejores resultados y que ayuda mejor a las personas discapacitadas. Ellos son muy cariñosos y da gusto ver cómo te quieren, cómo se quieren entre ellos, cómo se valoran y van también dándose cuenta de que pueden superarse y pueden alcanzar situaciones mejores. Se les ve también que están al tanto de lo que pasa afuera, en la calle, y lo viven. Por su parte, el secretario del Patronato de la Fundación, José María de Prada, ha agradecido la visita del obispo para darle a conocer su trabajo. Es una obra que verdaderamente engancha a las personas. Y quizás tengamos un problema que es el de comunicación. De comunicación que muchos no saben lo que se hace dentro. Nos conocen solamente de oídas. Y por eso es importante el que abramos las puertas y que sepan toda la sociedad lo que se hace aquí. Además, el obispo ha podido presenciar la preparación de los disfrazes de carnaval. Y al hilo de ello, ha comentado que es estupendo que las personas con discapacidad estén integradas en la vida social.